Ante el contexto que está viviendo la administración pública, concretamente los organismos reguladores, pues es interesante vislumbrar qué reclamos pudiera hacer Estados Unidos una vez que se consumó la desaparición al menos de los dos reguladores que estaban custodiados en el Tratado de Libre Comercio, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que más allá de las piruetas que hicieron los diputados de Morena y sus partidos satélites, creando ahí un engendro que supuestamente va a velar precisamente para esquivar una posible violación del T-MEC. Pues la verdad de las cosas es que habrá que ver qué dicen los negociadores de Estados Unidos y de Canadá una vez que revisen el tratado. Eso no tiene México ahí la última palabra. Vamos a platicar con Adolfo Cuevas, ex comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones y también expresidente de ese órgano. Adolfo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Qué milagro que estás por ahí. Muchas gracias. Muy buenas tardes a la orden. Hacía mucho que no platicábamos. Qué bueno. Siempre encantado. Gracias. Oye, pues ¿cómo ves tú la creación de este órgano que busca, pues de alguna manera, dejar a buen resguardo lo que pudiera ser una reprimenda de Estados Unidos y de Canadá? Es muy importante lo que tú refieres. Creo que es más útil a la auditoria ahorita a partir de la realidad de que ya se votó en Cámara de Diputados este cambio constitucional que desaparece al IFT y a COFES. Te diría que si bien hay una clara intención, y así lo expresó el diputado Monreal, de cumplir con los términos del T-Mex, como bien sabemos en todo pacto multilateral, tendremos que esperar a ver cuál es el punto de vista de nuestras contrapartes, Estados Unidos y Canadá. Y para eso, evidentemente, por lo que hoy ocurrió y lo que se anuncia en el documento, tendremos que esperar a ver cómo se concreta en las leyes secundarias el nuevo órgano, el órgano que sustituye al funcionar las atribuciones del IFT y de COFES. Eso creo que es lo más relevante. No podemos partir de que ya está solucionado. Tendremos que esperar a ver qué ocurre en la secundaria y cuál es la reacción, si de aceptar o no, de parte de nuestros socios comerciales. Eso te diría inicialmente. Hay algunos puntos que, si me permites, quisiera yo destacar. Por supuesto, adelante. Mira, creo que es útil decir que el órgano descentralizado no es una mala idea ante la realidad de la desaparición. ¿Por qué? Porque ciertamente es un órgano que, al no ser parte del Ejecutivo, sino de la Administración paraestatal, tiene más viso de poder lograr independencia. Pero para que esto se materialice, tendremos que ver qué dicen las leyes secundarias. Hablaría yo de por lo menos un par de cuestiones que son relevantes. No basta con decir que es independiente o que es autónomo. Tendremos que ver que esto se concrete en las autonomías técnicas, presupuestarias y de gestión. ¿Qué son? Bueno, la técnica es que pueda decidir, conforme a su conocimiento de los temas, cada asunto. La presupuestaria es que tenga libertad para manejar los recursos que le sean asignados. De esta manera, conducir su independencia, su autonomía en la forma que tiene pertinente. Y la de gestión, pues, para definir también sus procesos internos. Pero además, muy importante, el órgano que ya anticipó el diputado Monreal, que sería colegiado, tiene que partir el concepto de dos o tres características sustanciales. La primera, que haya un mandato temporal definido. No puede ser que sea un funcionario de libre designación y remoción, porque entonces va a estar bajo el riesgo de que a la primera decisión, que no le parezca a alguien que haya tomado ese órgano, pues, sea removido o sea removido los que lo conformen. La segunda, bueno, perdón, decía yo, que tenga el mandato temporal definido. Muy importante también, y quizá lo central, que tenga la preparación, las credenciales técnicas de experiencia real y no fabricada, no ficticia, no decir, bueno, es que yo alguna vez, es que yo había un artículo por ahí hablando de no sé qué, o de una vez de una clase de esto, no, no, no. Tiene que ser una persona que en sector público, sector privado, haya estado durante un tiempo considerable de años dedicado a este tipo de tareas en niveles de alta responsabilidad. No puede improvisar a alguien que ha estado ciertamente en el sector, pero que haya ocupado más bien niveles de apoyo. Creo que eso es lo fundamental que te diría yo en cuanto a concretar la independencia, la autonomía. Habría otros aspectos, que si hay tiempo, te quisiera decir, problemas que yo veo en lo que hoy se votó y que creo que sería muy importante que se pudiesen corregir en el Senado. Sí, por favor, adelante. Bueno, mira, la que yo veo como más compleja y que me pareció, sí, quizá debido a las prisas, porque de una buena intención, y esto quiero resaltarlo, al principio se iban con que le iban a dar estas facultades a alguna dependencia del Ejecutivo, a algún subordinado directo del actual Presidente, a que hoy es uno. Esto afortunadamente lo cambiaron, lo que quiere decir que sí están siendo receptivos a algunas problemáticas que pudieran suscitarse. Pero entonces yo veo un gran problema en lo que hoy se votó. En lo que hoy se votó, las facultades de administración del espectro se las dejan a la Agencia Digital de Transformación Digital. Es que es un gravísimo error. Esto porque sucedió por las prisas, porque este tema de las políticas de telecomia y radiodifusión aparecía en el secto constitucional, ya desde tiempos en que eso se pensaba que era algo que iba a incidir en el IFT. Y después, en el 28, quedaba una mención, sí, para el IFT, de que a él le tocaba administrar el espectro. Sin embargo, en los cambios como ocurrieron hoy, vemos que se deja la administración del espectro a esta Agencia de Transformación Digital. ¿Por qué es un problema? Porque quien administra el espectro es quien define si hay o no licitaciones, quien define para qué se usa cada banda del espectro. Y esto es consubstancial y central a ser realmente el regulador de las telecomunicaciones en un país. Si no lo fuera y si no lo tuviera, este nuevo descentralizado, pues no va a poder sacar las licitaciones, no va a poder poner a disposición el espectro y esto es determinante para influir en las condiciones de competencia y de cambio tecnológico. Entonces, no es algo que realmente, bajo lo que hoy ocurrió, correspondiera ya a la Agencia de Transformación Digital. Es algo que cae más en la vertiente de lo que tocará hacer al descentralizado como responsable realmente del sector. Esto es quizá lo fundamental que diría yo aquí a tu auditorio, que veo como un problema de lo que es para mí claramente un error conceptual. Si había otra cosa ahí curiosa que ocurrió en un transitorio, que si me permite también te comentaría. Sí, por favor, adelante. Mira, el décimo transitorio de la reserva, como la planteó la reserva el diputado Morreal, que es una de las que se votaron y se aprobaron, trae en su décimo transitorio algo sobre en qué momento terminarán sus funciones los comisionados del IFT y de COFES. Y hay una construcción extraña. Esto puede parecer más para abogados, pero es muy, muy relevante por lo siguiente. Porque ahí lo que se dice es que el cambio constitucional del 28, es decir, que desaparecen el IFT y COFES y que queda el descentralizado, entrará en vigor 180 días después de que se hayan aprobado las leyes secundarias. Por esto no puede ser así, por lo siguiente, porque para que haya leyes secundarias que instrumenten lo que hoy se definió, es decir, un nuevo órgano regulador, tiene que estar primero en vigor el cambio constitucional. No se puede partir al inverso, como decimos, poner la carreta delante de los goyes. No, tiene primero que cambiar la constitución y con esa base, entonces la ley secundaria se reforma, pero no al revés. Entonces me parece algo, quizá como conceptual o alguna idea que ellos tenían, para mí no clara, pero que creo que va a dar problemas porque francamente nunca se podría votar una ley secundaria que instrumente cambios que todavía no están en vigor en la constitución. Esto se lo quería referir. Me parece que en la realidad del cambio como ha ocurrido y la desaparición de los autónomos, algo se rescata con la intención de crear un descentralizado que puede ciertamente gozar de mayor autonomía e independencia, pero para mí lo más importante, veamos cómo se concreta en la ley secundaria y cómo responden los Estados Unidos y Canadá a esa nueva realidad normativa. Claro. Adolfo, te saluda Rogelio Varela preguntarte, esta nueva entidad pues de alguna manera va a estar bajo el cobijo de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Comunicaciones, entonces ya no tendrá competencia en el sector. Le dejan, si no entiendo mal, si no recuerdo mal, lo que era el órgano supervisor, promotor de telecomunicaciones, el órgano supervisor de la red compartida de Altan. Más allá de eso, no le dejan nada, nada y ciertamente no habría por qué. Así toda la lógica, que si una centralidad descentralizada se conforma en torno a la idea de agrupar la competencia económica, ya no dividir entre ISP y COFES como era antes, sino una sola autoridad y además se le entregan las facultades de telecomunicaciones y radiodifusión como regulador, hace toda la lógica que esté sectorizado a la Secretaría de Economía. En la ley, en la Administración Pública Federal es necesario que todas las parestatales estén sectorizadas a alguna dependencia y en este caso la más natural es economía. Ciertamente es una definición importante, pero bueno, así la tomó el Congreso y en ese sentido se instrumenta. Queda algo evidentemente también para la ciencia de transformación digital, más allá de lo que yo juzgo como un error de dejarle la administración del experto a la agencia, también hay otras facultades evidentemente que puede tener en las materias que ya conocemos. Adolfo Cuevas, excomisionado, expresidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es un gusto platicar contigo. Muchas gracias por tomar la llamada. Gracias a ustedes, buenas tardes. Muy buenas tardes, hacemos una pausa y regresamos.